Pura vida amigos, bienvenidos a otro video Amigos, bueno resulta que hoy el intro que grabé en el río Ahorita estaba editando y desafortunadamente lo borré Entonces me va a tocar hacer otro Hoy nos fuimos a machaquear Y la verdad es que nos fue bastante bien Sacamos unas machacas bien buenas Por ahí pegué una guabina bonita también Y pues nada, andaba con armandillo Y pues salieron algunas capturas bien bonitas Sobre todo anduve tirando este señuelo Que es el famoso Surinoya Que ya ustedes lo conocen Este señuelo que es un paciente De 8.5 milímetros y 10 gramos de peso Que cuesta solo 4,500 colores en Kraken Lurz Algo mortal para la machaca Bueno vean como está este bicho todo rayado Este bicho ya ha matado un montón de machacas Este no es de esta tanda, es de la tanda pasada que lo tengo Y ha matado un montón de machacas Quédense para que vean el video Para que vean lo efectivo que es esto Para pescar machacas por lo menos acá en el Caribe Pura vida gente Recuerden suscribirse al canal Recuerden compartirlo Y recuerden dejar su like y su comentario Todas ni Ahí está armando con una Ahí está la primera machaca Andamos pellejeándolas duro Están duras No está suave el pique Están duras Dura dura Bonita machaca Pancita roja Nada sin bichero Vamos a ver como está pegada Calan ahí gente con doritos Está la machaca Que linda machaca Estamos en el río Reventazón Pellejeándolas duro Ahí la tienen Qué linda machaca Nuevo color de los Hunter Mantis Enseñales ese señuelo Ahí está Nuevo colorcito El nuevo color que sacó José de Hunter Mantis Quédate quedita hombre Que quiero que vean el señuelo Ahí está A solo 5500 Seguimos dándole Armandillo Libérenla Ahí tienen Carrete Prisma 1000 de Marine Con la cañita Volution Libérenla Para que la gente la vea irse Háganle rápido Porque aquí viene una partecilla Que podemos pegar otra Ahí se va Seguimos gente La cosa es que Estaba un poco lenta la pesca Y no venía grabando Y ahí pegué un bicho Parece que es una guabina Es una guabina Es una guabina Las guabinas Lloviendo Salió afuera el agua Salió de la cueva Con el slider de Marine Vean qué guabina Vean qué hermosura Vean qué hermosura Estamos en el río Reventazón Buena buena guabina Para llegarle con el chero Vean qué buena guabina Vean qué hermosa Vean qué calidad de guabina Qué cosa más linda Ahí está el señuelo Slider de Marine No falla Eso no falla No hay forma de que falle Vamos a soltar esta guabina Señores Por dicha no se maltrató nada Ahí soltó uno Ahí está Qué buena guabina Vean qué linda guabina Vamos a liberarla Ahí se va la guabina Señores Estos Kraken Lures Ustedes saben Andamos probando los señuelos Los equipos de Marine Siempre Esta capturita Con una cañita Titan X de Marine Que ya casi vienen Como en 22 días Ya están de vuelta Las Titan X Y el carrete Liger de Marine Con el señorito Slider Ahí estamos señores Seguimos Pura vía Aquí va a salir otra Está bonito Aquí va a salir una Aquí está bonito Ahí va a salir la primera Ahí está Vamos Otra Dele otro Dele otro Bueno gente La canté pero Se me enredó el señuelo Me lo enredí ya misma Y se fue Seguimos Vamos a desenredar el señuelo Y seguimos dándole Aquí viene otra palizadilla Que está bonita Hay que sacarla Desde adentro Eso sí Vean Ahí debajito Tengo otra Uy se los dije Ahí está Ahí estaba señores Aquí va el paqueto Este es el señor Los Urinoya ¿Quieren algo bueno Para la machaca? No lo piensen más 4.500 colones Men Tira Saque la suya Yo me la juego con esta Saque la suya Porque ahí hay otra Ahí tiene que haber otra Por ahí está la armando También señores Una machaquita Ahí se fueron Se fue La vieron Buenísimo Y aquí tienen El señor de los Urinoya Un señor Super mega efectivo Para la machaca A sólo 4.500 Hemos pegado muchas hoy La verdad Hermandillo Pero se nos están yendo Hasta ahora Estamos empezando a pegar Se nos estaban soltando todas Vamos a ver Si seguimos dándole Es que no se la comen Otra vez Ahora si Se la comió No Está flaca Más o menos Uy no Si está buena Está bonita Está bonita señores Ahí tenemos otra machaquita Toman la cámara Rasta Tenemos una machaquita Con su Urinoya verde Uy Los tienen en la tienda Por sólo 4.500 colones Baratísimos Para que aprovechen Está buena la machaca Real machaca Si Aquí se pega Vamos a verla Tiene fuerza esta machaca Claro Está tan grande Pero tiene mucha fuerza Ahora si Después del desmadre Bueno Un buchero Ahí está Ahí está Ahí está Se vino para afuera No pues si está buena Rasta habla Bueno machaca Acá vamos a liberarla Una vez Vamos a liberarla Y a mostrarles Póngase la anacabaza Para yo ir tirándole ahí Porque Ahí sale Tiene razón Dele porque está bonito Aquí Si tiene razón Vean que lindo Esa parte señores En lo que yo libero Esta machaca Armando va a pegar Otra vez Se puede buscar Un alicate Aquí me lo encontré Pensé que estaba Más pequeña Esta machaca Pero al final Estaba buena Está bien gorda Esta machaca Señores Que buena machaca Una machaquita Bien gorda Ahí la ven Vamos a liberarla De una Ahí se va La machaca Y aquí tienen El señor Los urinoya Que pueden conseguirlo A solo 4500 Encaje en los Seguimos pescando Gente Pura vida Ahí está Que buena machaca Que buena machaca Parésela Que buena machaca Que tu Machaca Ahí la tiene Buena machaca Armando Muy buena Muy buena Muy buena Era grande Esa machaca La ayú Ahí viene Era grande Esa machaca Óigala Como saca línea Esa machaca Señores Claro Era grande Esa machaca Está buena Claro Ahí está La cañita Evolution Con el carrete Prisma Marín Señores Con el gusano Hunter No falla No falla Buena machaca No falla Buena machaca Buena machaca Siga Dejándose Muestrela Muestrela Para liberarla Así Ya aquí ya no pica Vean que buena machaca Señores Hemos sacado Dos bien buenas Vean esta Que buena A ver que no me muerda Está picando bastante Hoy La verdad Que se pusieron Bastante activas En la tarde Vean 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 que machaca Señores Vean que buena Machaca Libérenla De una Se fue Pura vida Pura vida Eso es Pura vida 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 Ahí está, que buena Ahí está el mandillo con otra Ahí está, se fue Véanla ahí, a ver si pica Buena nota Surinoya gente, señores Surinoya Vamos a ver si Hacemos el cierre del video con esto Vamos a hacer unos lances más Y si no pica, pues vamos cerrando el video Porque ya son como las 4 y media Casi 5 Y este río tiene bastante palos Es peligroso para andarlo, entonces pues ya tenemos que ir saliendo Para que no nos agarre la noche Vamos a tratar de capturarles una más gente Una más Si no se da, pues terminamos el video así Un día la verdad es que bastante Bastante activa la pesca de machaca ¿Verdad Armando? En la tarde sobre todo, después de las 3 Se pusieron muy activas Ahí llegamos a unas partecillas Que nosotros conocemos, que tienen palillos Y así, y tienen frutas Por ejemplo, vean este palo de manzano que está ahí Ese manzano está botando manzanas De hecho Puede ser que ahí estén las machacas esperando Ahí se ve el palito de manzana Y tiene sus manzanas esperando Ahí en el suelo Entonces puede ser que ahí esté comiendo la machaca Vamos a ver Parece que no quieren manzana hoy Vienen que hoy están más como con piña y con mango las bichas No quieren comer manzana hoy Que raro que no estén comiendo esas machacas ahí Con esos manzanos llenos Pero es que está lleno de manzanas Vean abajo Hasta que está rojo Increíble ¿verdad? Aquí hay otro manzano Este no le veo mucha manzana Pero tal vez haya uno ahí Esperando la cosecha del año que viene No, no quiso Bueno, estos palitos son el final gente Prácticamente Ya aquí Ya aquí se va acabando el asunto Llegamos hasta aquellas lanchas ¿Cómo es que se llama aquí? Este pueblo Sí, sí A mí se me olvida el nombre de este pueblo Eso es Mucho más abajo del Carmen Algo con H Yo creo que es No, imperio no es Vean esa machaca señores Para cerrar el video Me la negó Porque se la puse en la boca Me la negó mal Porque se la puse en la boca legalmente Vamos a pulsear otra A ver Ya estamos cerrando el video Se pusieron rogada ya al final ¿Qué pasó? Estaban tiro y pago Vamos al mandillo Péguela para ver si cerramos el video Bueno, señores Yo creo que Se va acabando el video Ahora sí creo que quedan como un par de lances Nada más Y ya se acaba el video Vamos a ver si tal vez Por aquí Esa bendita machaca Se deja capturar Qué día más hermoso Un día bastante soleado Ya en la tarde Se nubuló bastante Por dicha Eso facilita mucho La pesca de machaca Ayuda mucho Ay, la última La última Ay, señores La fallé Qué madre Ahí estaba Esa era la del cierre Aquí queda un par de tiros Va a ser un par de tiros Que queda aquí Ya y nos vamos Mira cómo está la carnada Ahí, men Pues sí Había un montón de carnada Ahí, gente Vamos al mandillo No la falle No, no Iguanas no, men Vamos, vamos Ya no Ya no, papi Ya no Ya aquí no Bueno, gente Intentamos darles una machaca Para cerrar el video Pero no No quiso Vamos a hacer ahí el tiro Sin fe Ya este tiro va sin fe Ya aquí no creo, men Sinceramente No, no Esto fue todo, señores Espero que hayan disfrutado La pesca Déjenme voltear la cámara Para terminar de echarme la hablada Y que se acabe esta Este videito de pesca, señores Espero que les haya gustado el video Yo creo que está bastante bueno Bastantes machacas Y bastante buenas Vamos a sacar algunas capturas La verdad que liberamos todas Salieron bastantes A veces pues no podemos sacarlas todas en el video Porque si no se alarga muchísimo, verdad Pero espero que les haya gustado el videito Que yo creo que está bastante bueno Probando los señuelos Surinoya Probando los señuelos Slider de Marine Y probando los señuelos De nuestro amigo José De Hunter Mother Pues nada gente Este fue el video Suscríbanse al canal Compártanlo Denle like Y todo eso Pura vida